Hola amigos, en este video les mostraremos los países que han producido más carros en el último año. Las marcas de carros mencionadas en este video son hechos en diferentes partes del mundo, pero los países que han producido más carros son mencionados en este video. Comencemos. 10. Tailandia. Tailandia produjo más de 1.4 millones de carros en el año 2020. Y se espera que produzca más de 2 millones de carros para el fin del año 2021. Los carros más conocidos y producidos en Tailandia son los Toyotas y Hondas, entre otros. Sus mayores exportaciones lo hacen hacia Reino Unido, Italia, República Checa y Turquía. 9. Brasil. Brasil produjo un poco más de 2 millones de carros en el año 2020. Entre las marcas de carros más famosas y más fabricados en Brasil están Fiat de Italia, Chevrolet de los Estados Unidos y Volkswagen de Alemania. Son los fabricantes líder de automóviles de Brasil y se espera que produzcan alrededor de 2.5 millones de carros para el fin del año 2021. Sus mayores exportaciones la hacen hacia Argentina. 8. España. España produjo más de 2.2 millones de carros en el año 2020. Y entre los líderes fabricantes de automóviles más famosos están Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, entre otros. Todos estos carros se fabrican en diferentes ciudades de España. 9 de cada 10 carros fabricados en suelo español se exportan a más de 130 países. Número 7. México. En México se produjo más de 3.1 millones de carros en el año 2020. Entre las marcas más conocidas y más producidas en México están Nissan, Mazda, Toyota, Honda, Chevrolet, entre otros más. Y su mayor exportación es hacia los Estados Unidos y Canadá. Número 6. India. India produjo 3.3 millones de carros en el año 2020. Las marcas de carros más conocidas y más producidas en India son Suzuki, Hyundai, Kia, Toyota y Honda, entre otros más. Sus mayores exportaciones las hacen hacia los Reinos Unidos, Europa. Número 5. Corea del Sur. Corea del Sur produjo más de 3.5 millones de carros en el año 2020. Y su principal y exitosa producción de carros es Kia y Hyundai. Se espera un aspecto progresivo y una innovación constante en estos carros en sus siguientes producciones. Su mayor exportación lo hacen hacia Estados Unidos, Hong Kong, Malasia y otros países asiáticos. Número 4. Alemania. Alemania produjo más de 3.7 millones de carros en el año 2020. Este país cuenta con la producción de carros más famosas en el mundo. Entre ellos están Audi, Mercedes-Benz, BMW y Porsche. Sus exportaciones lo hacen hacia Norte y Suramérica, países asiáticos. Y sus mayores exportaciones son para Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y China. Número 3. Japón. Japón produjo alrededor de 8.1 millones de carros en el año 2020. Japón es también conocido por producir motocicletas y carros. Sus marcas de carros más conocidos y producidos en Japón son Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru. Japón exporta carros en todo el mundo. Su mayor exportación la hacen hacia los Estados Unidos. Número 2. Estados Unidos. Estados Unidos produjo más de 8.8 millones de carros en el año 2020. Estados Unidos tiene dos fabricantes principales de automóviles, Ford, Chevrolet, también conocido como Chevy. Es una de las marcas de carros de mayor rango en todo el mundo en las categorías de calidad, diseño, estilo y valor. Estados Unidos no hace muchas exportaciones de carros hacia otros países. Número 1. China. China produjo más carros en todo el mundo en el año 2020, con una producción de más de 25 millones de carros. Lo más sorprendente, China produce muchas marcas de carros, pero la mayoría son producidas, vendidas en el mismo país. La única marca de carros que fue producida en China, conocida y vendida mundialmente fue el Toyota Corolla. Gracias amigos por ver el video. No olvides suscribirte al canal para no perderte los siguientes videos.